Hello, sabrosuritas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video súper interesante porque les voy a contar cómo me cuido la cara con estas dos cositas. Con el rodillo de Jade y con la guasa de Jade. Bueno, para empezar déjame te cuento que estos dos productos los encuentras en tiendas de belleza. Los puedes encontrar en distintas tiendas. Pero lo que sí te tienes que fijar es que no sean de plástico, que realmente sean de piedra y que sean de Jade. ¿Qué pasa con estos rodillos de Jade? Que la piedra de Jade es muy fría, muy muy fría, no te imaginas. Y ahorita que está haciendo frío aquí en la Ciudad de México, pues obviamente se siente más frío. Estos dos artículos no es necesario meterlos al refrigerador. A lo mejor si vivieras en un estado donde hace mucho calor, a lo mejor sí. Pero si vives en un estado normal como el mío, entonces no te recomiendo que los metas al refri porque por sí son muy fríos y te puede hacer pues daño, o sea, te puede quemar el rostro. De hecho, yo por ejemplo tengo la piel sensible y cuando empiezo a darme mis masajes linfáticos, se le llama así linfático porque todos estos masajes te ayudan a desinflamar y a eliminar los líquidos que se te llegan a quedar también en la piel de la cara. Y cuando me los hago, como soy de piel muy sensible, pues me queda roja la piel. O sea, incluso nada más así de unos 5 minutos y ya me queda roja. Pero no pasa nada porque no es nada agresivo, es algo superficial, es por fuera de tu piel. Lo mejor sería que les enseñara cómo lo hago sin maquillaje, pero bueno, prefiero con maquillaje. Imagínense que estoy desmaquillada y que voy a utilizar un aceitito. El aceitito que tú quieras usar puede ser el suero de Oriflame, puede ser un hidratante para tu cara, el aceitito de almendras si eres para piel seca, si eres piel grasa, entonces nada más con tu crema de noche puede ser. Lo puedes hacer en el día, lo puedes hacer en la tarde, lo puedes hacer en la noche, no importa qué hora lo hagas. Lo importante es que estos masajes los hagas una vez al día. ¿Y cuánto te tienes que tardar? Pues aproximadamente yo pienso que cada ejercicio, mi recomendación sería que cada ejercicio lo hagas 15 veces. Entonces, primero déjame te muestro el rodillito de Jade. Tiene dos partes, la parte que es ancha, grande, y la parte que es más pequeña. Esta parte pequeña la usamos para las arrugas que están aquí en la zona de la boca y también para las arrugas de los ojos. Además, ayudamos a contornear un poquito mejor después de que ya dimos masaje con el rodillo grande. Este rodillo te cuesta alrededor de 100 pesos, a lo mejor lo puedes encontrar más barato. Ten cuidado si lo encuentras muy muy barato porque puede ser que no sea una piedra original de Jade. Realmente no es tan caro, 100 pesos mexicanos son alrededor de 5 dólares, así que la verdad vale la pena cuidarte con esto sin cirugiar, ¿no? Y la guasha es el mismo material. Esta guasha es tipo como un corazón o como un pie de bebé, pero aquí termina en corazón. Esto, ahorita vamos a ver cómo se usa, pero tiene su significado para los masajes. Entonces, la guasha es un poquito más económica a veces que el rodillo de Jade, pero normalmente cuesta exactamente lo mismo. Entonces, empecé a hacer estos ejercicios y la verdad me encantaron y puedo ver que el contorno de mi cara vuelve a tomar un poquito de figura como antes. Yo siempre me he caracterizado por tener la barba no partida, sino como salida. Cuando me río, se ve aquí como... como salido. Entonces, a mí me gusta, me gusta que mi cara tenga ese contorno como alargadito porque estoy demasiado como cuadrada, como así. Entonces, ese pequeño, pequeña forma hacia abajo, pues como que le da una visibilidad mejor a mi cara. Entonces, entre más hagas tú estos ejercicios, más te van a funcionar y más vas a empezar a eliminar todos esos cachetes, las arrugas y todas las flasías que tenemos en la papada. Déjame te cuento que las japonesas y las coreanas se la viven dándose masajes, dándose masajes linfáticos en la cara, en el cuerpo, en los brazos. Los ejercicios que hacen también son ejercicios linfáticos, ejercicios muy fáciles de hacer, en donde queman grasa muy fácil. Por eso son delgadas, bueno, aparte que también tienen una excelente alimentación, pero algo que sí deberíamos de copiarles son estos tipos de masajes. Así que, comencemos. El primer ejercicio que te voy a recomendar que hagas con este, bueno, es el tradicional, en donde tú vas a sostener tu barbilla y lo único que vas a hacer es jalar de abajo hacia arriba. Lo haces en esta parte, donde está tu huesito y después de 15 movimientos, súbelo a donde está el cachete. El siguiente ejercicio es el mismo, sostienes tu barbilla, la puedes apretar o simplemente puedes presionar así, a mí me gusta tomarla así. Voy a hacer esto y luego bajo el cuello. En esta ocasión tengo una blusa de cuello alto porque les comento que hace frío, pero ustedes pueden bajar hasta donde ustedes sientan cómodos o cómodas. Subo y bajo. El tercer ejercicio que te voy a recomendar es igual de la parte gruesa y lo único que vas a hacer es de esta parte subir, ajá. Ahora, no estamos tan en el ojo, estamos justo en esta parte, ajá, y eso va a hacer que esta parte no se caiga. Este cachete que luego se nos hace aquí como los surcos, vamos a levantarlos. ¿Para qué? Para que no se nos caigan los cachetes. Yo sé que a veces no tenemos tiempo, a veces es complicado estar haciendo estos masajitos, pero muchas veces estás viendo la serie, estás trabajando en la computadora, no sé. También es que con una mano puedas estar trabajando y con la otra te estás dando masajes. A veces hasta pierdes noción de cuántas veces llevas, pero eso te ayuda a crecer más la dinámica y la rutina de tus movimientos que estás haciendo con tu masaje linfático. El rodillo pequeño lo vamos a usar para la parte que está abajo de los ojos. Esta parte que son las ojeras, no exactamente aquí, merito, ¿verdad? Un poquito abajo del ojo, y lo que vas a hacer es que desde donde está empieza tu nariz, ajá, vas a jalar y vas a subir hasta arriba. Date masaje, este masaje llega a la 100, siente tan rico porque está fría la piedra y se siente súper rico. Hazlo suave, date un masaje con amor. No es un masaje rápido, es un masaje lento, en donde también tu piel tiene derecho a relajarse. Así que hazlo suave, desde aquí y subes hasta la 100. Si sufres de dolores de cabezas continuos como yo, migrañas, etc. Bueno, pues también te va a ayudar a que disminuya un poco tu dolor. Con este mismo rodillo pequeño vamos a eliminar la línea que tenemos todos en el entrecejo, que son dos, una y una, ¿no? Entonces yo te recomiendo que lo hagas hasta arriba. Mucha gente se hace así, esto no ayuda tanto. Si quieres tú hazlo en casa, hazlo así. Y no es lo mismo que sientes así, que si empiezas aquí y los subes. Es otra sensación que siente tu frente. Y el entrecejo se acostumbra a elevarse, no a fruncirse. Entonces trata de hacer este movimiento de arriba hacia abajo y no así, ¿ok? Así. Estamos elevando los hilos tensores de nuestra piel que ya tenemos, que todavía están por ahí. El colágeno, la elastina, que a veces vamos perdiendo. Pero también nosotros con ese tipo de masajes hacemos que se vaya reproduciendo un poquito más de colágeno, de elastina. Claro que también tiene mucho que ver tu alimentación y pues yo te recomiendo ahorita que ya estamos aquí hablando de belleza, pues que elimines las azúcares. Las azúcares son muy malas. Si vas a consumir azúcar, cámbiala por azúcar mascabado, por piloncillo o utiliza también la Moinfruit, que también es muy buena y la encuentras en Mercado Libre, en Amazon, etc. Otra parte que debes de masajearte son los ojos. Los ojos también sufren mucho estrés durante el día. Los ocupamos mucho, lo sabemos. Pero también masajearlos nos va a ayudar a renovarlos. Ajá. A que sientan también un descanso y eliminar el estrés. Así que date un masaje encima del párpado. Súbelo con el rodillo grande. Lo puedes hacer también con el rodillo pequeño, pero siento que el grande queda muy bien para el ojo. Y lo subes, lo subes y disfruta, disfruta en cada ojo, date ese masaje y consiéntete. Bueno, toda esta parte también se tiende a arrugar. Esta parte que luego le dicen que tienes como boca de marioneta, porque aquí se te hacen unas arrugas horribles. Bueno, pues otra cosa que tú tienes que hacer es estimular todo el colágeno que tenemos en los labios. Entonces trata de masajearte de en medio, hacia afuera y hacia arriba. Baja. Dos. Y vuelves a subir. Y lo mismo del otro lado. Insiste en la parte de abajo. Si ya tienes muy marcadas estas arrugas, insiste. Insiste para que se vayan suavizando tus arrugas. Hay personas que les gusta también darse masaje en la nariz. Y yo creo que lo podrías hacer con este. Subes y hasta arriba. Subes y hasta arriba. Así estamos estimulando absolutamente todos los músculos de nuestra piel. Y estamos dándole amor a todas las partes de nuestra cara. Y por último, ajá, aquí, justamente en esta parte de tu frente, jala el rodillo grande hacia arriba, pero hacia los lados. O sea, hacia arriba, pero hacia los lados. O sea, no así, sino así. Así y así. Y lo mismo del otro lado, para que las arrugas se vayan perdiendo. La papada, ajá, la puedes manejar desde acá abajo, hasta arriba. Y aquí te detienes. Subes, te detienes. Subes, te detienes. Disfruta. Disfruta tu masajito. Y consiéntete. No podría decirles cuál de las dos es mejor. Porque las dos, los dos aparatitos, estos dos artículos, la verdad, son muy, muy buenos. Entonces, a mí, la verdad, me gustan los dos. A veces ocupo uno, a veces ocupo el otro. Pero la guasa tiene otro sentido como mucho más. Tiene como los puntos estratégicos para que la puedas utilizar. Con la guasa te puedes dar masaje en la nuca. Ajá. Localizando la parte aquí en el corazón. Tú te volteas. Ajá. Y aquí en la nuca espero se vea bien. Ajá. Tenemos un como, como hoyito en esta parte. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es inclinar más hacia el corazón. Ajá. El corazón va de aquí, el corazón de la guasa va sosteniendo de aquí. Y luego lo doblamos acá. Y tú subes, 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 hasta encontrar aquí un huesito que tenemos en la cabeza. Y te das masaje. Este masaje también es un masaje linfático. Pero va a las terminaciones nerviosas de la columna. Nos sirve para dar masajes tanto en cuero cabelludo, en la nuca. Y también nos sirve para dar masajes aquí en el cuello, que estás estresado, etc. Pero en esta ocasión, pues ahorita lo que nos interesa es eliminar la flacidez del cuello y contornear nuestra cara. Así que te voy a explicar bien cómo se usa la guasa. Este corazón que tú ves acá nos va a ayudar a hacer el contorno, ajá, un poquito más intenso que el rodillo. ¿Por qué? Porque justamente para eso es el corazón. Vas a colocar la parte que está así como cuenca, para arriba. Y lo que vas a hacer es que siempre vas a utilizar tu guasa acostada. Nunca la utilices así, porque no va a tener el mismo efecto de amistad. Puedes lastimar tu piel siempre acostada. Así que vamos a agarrarnos la barbilla y jalamos. Y siempre la guasa se termina haciendo un masajito, así como cuchillito. Jalamos y a diferencia del rodillo, el rodillo como que siento que se siente rico, pero la guasa se siente como más, como que trabaja más, como que un poquito más fuerte y como que delimita más el contorno que estamos haciendo. Para los surcos vamos a ocupar esta parte, que es la parte redonda. Vamos a sostener, ajá, tú te puedes sostener tu cabello y tu orejita aquí para que sepas dónde terminar. Para empezar, yo pongo mi dedo acá y aquí es donde debo de empezar. Jalo, cuchillito. Jalo, cuchillito. Para las arrugas que tenemos en los ojos y las patas de gallo, vamos a utilizar la parte que está arqueada y vamos a utilizar este, este corazón. Entonces, lo que vamos a hacer es acostarla y jalamos suavecito hasta acá, cuchillito. 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 Hay personas que les gusta delinearse también la nariz. Yo te recomiendo que sostengas tu nariz con estos dos dedos y con el corazón acostado. Simplemente vas a hacer de abajo hacia arriba. Se siente rico y se siente que sí trabaja. Esta se me quedó. Me voy a hacer más aquí porque aquí tengo como una bolita. Una bolita siempre en mi nariz. Para la frente vamos a ocupar la parte que está redondeada y del entrecejo vamos a subir. Puedes también hacerlo encima de tu ceja. Ajá. Encima de tu ceja. Y es de en medio hacia acá. De en medio hacia acá. Cuchillito. La parte de la ceja también es importante porque aquí se hacen unas arruguitas medio feitas y aquí yo te sugiero que tengas el corazón aquí donde está el arco y te vas a poner aquí el corazón así donde está la mitad de tu frente y vas a ocupar el hoyito del corazón para que la ceja quede en medio. Cuando tú haces esto, entonces el masaje es más intenso arriba y abajo y esas justamente las partes que no queremos que se arruguen o que se desvanezcan más bien las arruguitas que ya tenemos. En realidad no pasa nada si llegas a utilizar una u otra de las tres partes que tiene la huerta. No pasa nada, pero en realidad esto que tiene aquí el corazón nos ayuda muchísimo a contornear nuestro rostro. Entonces no pasa nada si tú, por ejemplo, sostienes tu ojo y para dar el masaje enfrente tú lo haces con el corazón o lo haces con esta parte. No pasa nada, lo puedes hacer así. Pero la parte que sí tiene arqueada es así, es para que delimites más y hagas más contorno. ¿Ok? Yo te recomiendo que no nada más te concentres con estos dos artículos tan hermosos en tu rostro. También, de repente, consiente tus manos mientras estás viendo la tele, dales masajito, dales masajito en tus articulaciones, en tus tendones y en tus tobillos y en tus piernas para que la circulación sea mejor. Sea mejor. Espero que este video te sirva para que comiences a cuidarte tu piel, para que comiences a cuidarte tu cara y regrese la figura y el contorno que tenías antes. Si ya lo tienes, pues manténlo con estas dos cositas que son maravillosas. Antes de irme, quisiera decirte que si es la primera vez que me estás viendo, mi canal es para ayudarte en absolutamente todo lo que tiene que ver con tu felicidad y con tu vida empresarial, con tu vida de trabajo, con tu vida amorosa, con todo lo que tenga que ver con tu felicidad. Así que, si estás pasando por aquí, pues te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te avise cuando haga un video nuevo. Que tengan un feliz fin de semana y nos vemos sabrosulitas. Los amo mucho. Adiós. 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 Adiós.